Música Hoy en Era Verde damos inicio a la nueva sección Comunidad Verde. Nos trasladamos hasta la comunidad de Acerí para conocer al colectivo de jóvenes Yaracanik. Veamos que nos tienen que decir esto sobre esta comunidad. Yaracanik, que en dialecto huetar significa sembrando frijol, es el nombre de nuestra primera comunidad verde. En esta serie de especiales hablaremos de las luchas que desarrollan las distintas organizaciones en sus comunidades. Conoceremos a sus integrantes, además de realizar una articulación de esfuerzos con Era Verde y otras comunidades que tienen la misma problemática. Era Verde coordinó una visita a esta comunidad para participar en la iniciativa de estos jóvenes, conociendo las actividades que organizan, además de la problemática que tiene la comunidad. Nos encontramos con dos de los integrantes del colectivo Yaracanik. Por aquí tenemos a... Mario José. Luis Diego. Luis Diego, ¿cuál es el origen de este colectivo? Pues este colectivo surge a raíz de varias iniciativas de diferentes frentes juveniles de aquí de Acerí. Pues jóvenes con ganas de hacer algo, dijimos un día que era el momento de organizar a las comunidades, de decir que los jóvenes no somos el mañana, sino somos el ahora. Eso fue como una de las motivaciones más grandes y otra fue nuestra gran cercanía a la montaña, a la madre tierra. Pues para nosotros es algo demasiado espiritual y creemos que ella nos habla y que nos dice qué es lo que debemos hacer y nosotros únicamente le hacemos caso y por eso estamos acá. Mario José, ¿cuál sería la motivación de este colectivo entonces? Pues en general apoyar a las organizaciones comunales desde un punto de vista más cultural, con una perspectiva más alternativa, donde las comunidades puedan, mediante el arte y mientras otras expresiones, considerar un poco más lo que tienen en su entorno, ver su naturaleza, acercarse un poco a la naturaleza, que ya la sociedad nos ha alejado mucho de eso, entonces esa es como la principal motivación de nosotros. Crear esas iniciativas, si no existen, y apoyarlas ya existentes en las comunidades. Continuemos con mi compañera Cecilia, que está con más integrantes del colectivo. Aquí estamos con otros tres miembros del colectivo, Yarak Canik, si querés vos empezás por diciendo su nombre, Karen. Ok, yo soy Karen Mora y estoy de psicología y aquí estamos ayudando al colectivo. ¿Vos David? Yo soy David Mondragón y estoy aquí como ayudante y encargado de portar los proyectos. Yo soy Diana Alfaro, estudio educación primaria y vamos a empezar con el sábado de espantaperros. Nuestro elemento bandera es el agua, entonces nuestra misión, digámoslo así, es organizar comunidades para que transformen su realidad, para cuidar el recurso hídrico, para velar por su comunidad. En este momento estamos llevando un acompañamiento junto con el Acueducto de Poas en varias comunidades, como acá en Cenízaros. Y sobre las actividades que se realizan, ya sea a los fines de semana o entre semana, si querés nos hablabas vos David. Sí, claro, entre esas actividades tenemos como yo, que me encargo del proyecto de las máscaras, que es elaboración de máscara tradicional. También tenemos la finca, una finca donde se cultiva culantro, cebolla y todo, todo de ahí tenemos. También tenemos la casa cultural, en la cual estamos dando clases de recuperación de colegio, para los que puedan llegarse ahí. También es la tarde de espantaperros, que venimos aquí a hacer una chuchero, una loquera. Y en el caso, digamos, también he visto que realizan artesanías, ¿puedes hablar de eso vos Diana? Bueno, en mi caso yo elaboro artesanías con material reciclado, cosas naturales, como semilla de girasol, tetrapac, cartón, esto como para ver que a partir de los desechos podemos elaborar muchas cosas bonitas. Esta agrupación juvenil tiene como misión la recuperación de conciencia en su comunidad. Se organizan a partir del planeamiento de diversos proyectos. Cada integrante está a cargo de estos, fomentando distintos temas de realidad nacional. Era Verde participó en una de estas actividades para conocer más del colectivo y de sus iniciativas. ¿Qué significa la tarde de espantaperros acá en Acerrí? Sí, claro, bueno, en Acerrí es muy famoso y muy conocido por la celebración con cimarrona y con mascarada. Entonces, hace muchos años a la cimarrona pues se le decía espantaperros porque espantaba a los perros. Y eso es lo que venimos nosotros a hacer acá, a espantar a los perros, a espantar las malas vibras y traer una buena iniciativa comunitaria. Y involucrar, pues en este caso en Ceníceros, a los chicos, a los más pequeños, con el juego, con el arte, con la cultura. Hoy vamos a tener una actividad muy interesante que es el mapeo de cada uno de los sectores de la comunidad. ¿Y cómo ha sido la respuesta de las artes de espantaperros en estas actividades? Pues bastante bueno, hasta ahorita pues llevamos muy pocas intervenciones, pero la respuesta ha sido genial. Los chicos llegan, disfrutan. Al final siempre hacemos como una retroalimentación para ver cómo a los chicos les parece la actividad. Igual trabajamos en conjunto con el Comité de Desarrollo Comunal de acá, de la urbanización, para tratar de coordinar actividades, unir fuerzas, para que la comunidad, pues, ese es el sentido de que se unifique y que podamos trabajar en conjunto. El pasado 7 de junio, activistas de la Fundación Gaya, en conjunto con Indígenas de Térraba, comenzaron el proyecto Acuerdo de Paz con la Tierra. Además, pretenden realizar campañas para que la Ley de Autonomía Indígena sea aprobada. En un momento vimos caer toda nuestra identidad, nuestra cultura, toda esa forma de vida por la forma tal vez agresiva. Y nuestra misión desde ese momento, buscar una alternativa. Es que no hay solución de la cuestión ambiental si no solucionamos lo que podríamos llamar la cuestión indígena. Este es un acuerdo que cualquiera puede firmar y al hacerlo lo que hace la persona es comprometerse a conocer, minimizar y compensar su huella de carbono. Y nosotros le damos a la persona, a la empresa, a la institución, todos los instrumentos y las herramientas que necesita. Cuando hablamos de paz y naturaleza, yo creo que ahí está escrito todo lo que pensamos los pueblos indígenas, a esa autonomía y a esa paz con la naturaleza. Viene a ser muy importante que se convierta en una realidad y que ese proyecto se llegue a aprobar.